en psicópatas y dice lo siguiente cientos de miles de psicópatas viven, trabajan y rezan con nosotros tu jefe, tu amigo, tu madre y es posible que sigan un camino hacia la destrucción sin tener ninguna conciencia de ello y todavía más preocupante, dice el experto ni siquiera Bob Hare sabe muy bien qué hacer ¿es verdad eso? desde luego, es completamente cierto los psicópatas son muy buenos manipuladores y nosotros los consideramos astutos, ingeniosos, ya que pueden engañar a otros incluso cuando se es experto en la materia es fácil que te engañen y se salgan con la suya a ti te han engañado alguna vez muchas veces gracias a tus investigaciones y a la de otros colegas tuyos ahora distinguimos claramente entre los criminales y delincuentes que son psicópatas por un lado de los que no lo son como características de los psicópatas mencionas la falta de empatía en no ser capaces de ponerse en el lugar de los demás y la falta de conciencia o de remordimiento ¿cómo podríamos explicar a la audiencia lo que quieres decir exactamente? falta de empatía y falta de conciencia hay muchos casos donde se puede ver la falta de empatía esto sucede cuando no se es capaz de ponerse en el lugar de la otra persona pero más de forma emocional que intelectual es decir, que un psicópata puede entrar en tu cerebro e intentar imaginarse lo que tú piensas sin embargo nunca podrá comprender cómo te sientes un ejemplo similar es intentar explicarle los colores a un daltónico ¿cómo se puede explicar la empatía y las emociones a un psicópata? un psicópata puede llegar a relacionarse social o intelectualmente pero ven y tratan a las personas como objetos es muy difícil de explicarlo ya que la gente cree que todos como seres humanos que somos debemos pensar y sentir de la misma manera y no es así es muy sorprendente ya que nos imaginamos que los policías que están en contacto permanente con asesinos, violadores saben distinguir quién es un psicópata tan pronto como lo ven y en realidad no es así hay un caso en Estados Unidos en el que un hombre era sospechoso de haber matado a 8 mujeres le iban a condenar por el asesinato de 3 mujeres aunque sospechaban que había cometido el mismo crimen más veces lo que hacían era decirle John, piensa en la familia de estas mujeres piensa en lo que están sufriendo confiésalo y limpia tu conciencia y como era un psicópata estaba sentado pasándoselo en grande y haciendo con los inspectores todo tipo de juegos mentales pero el hombre finalmente confesó y lo hizo porque dejaron de apelar a su sentido de lo bueno y lo malo ya que no lo tenía o a su sentido de conciencia que tampoco tenía ni a su sentido de la empatía que era irrisorio y empezaron a apelar a su sentido de la grandiosidad es decir, que empezaron a contarle que otro asesino en serie había matado a 30 o 35 personas y que él solo había matado a 3 pero si conseguía 7 más ya tendría 10 y que esto haría que subiera de categoría y acabó confesando Bob, hay una cosa terrible en lo que dices no puedo decir que he disfrutado leyendo tus libros son buenísimos pero Dios mío, lo he pasado bastante mal el hecho de que, aunque digamos que no son de nacimiento pero se desarrolla la psicopatía muy pronto en la vida quiero decir que la psicopatía no es algo que se desarrolla en la adolescencia o más tarde cuando uno tiene 30 años sino que aparece ya desde los 3 o de los 5 años y lo que todavía es más angustioso es que dices que tiene muy poco que ver con el tipo de familia en el que uno ha vivido creo que para la mayoría de personas el entorno en el que crecen les influye mucho pero en el caso del psicópata la naturaleza les ha ofrecido algo ligeramente diferente del resto de nosotros y parece ser que las fuerzas normales de socialización que moldean nuestra personalidad de ser más sociales y de llegar a ser mejores ciudadanos no funcionan con un psicópata la cuestión es por qué no ya que un psicópata puede venir de cualquier familia buena o mala es exclusivamente un problema de genética no es un problema del entorno no debe haber una interacción y el papel que juegan y cómo contribuyen esos dos elementos todavía está por explicar pero una cosa que puedo decir es que el psicópata una persona que desde muy pronto tiene unas características personales como son la falta de miedo o la falta de ansiedad el gusto por una vida fácil y la tendencia a ser impulsivo estos individuos no pueden ser inhibidos o formados por el entorno de la misma manera que lo serán las personas normales antes del siglo XX estaban entre los llamados alienados es decir los apartados de la sociedad y también de su propio yo de su auténtica naturaleza hoy a los psicópatas no se les puede considerar enfermos mentales se ha aceptado designar a la psicopatía como un trastorno de la personalidad frente a una persona afectada por ansiedad o por depresión cuyas emociones están amplificadas el psicópata se caracteriza por una falta del control de las suyas en realidad parece que no pudiera sentir o manejar sus propias emociones incluidas las de culpa o remordimiento el psicópata es incapaz de empatizar y de establecer lazos afectivos con su entorno todo ello le lleva a cometer sus impulsos pasando por encima de cualquier norma social o moral así muchos de los asesinos en serie son psicópatas sus acciones violentas carecen de pasión o de descontrol suelen tener una gran capacidad de planificación y encuentran el placer en hacer daño y matar no para liberar tensiones sino como fuente misma de deleite pero no necesariamente la psicopatía ha de llevar hasta el asesinato la inmensa mayoría de veces el trastorno se manifiesta en la manipulación y el engaño hacia las personas que rodean al perturbado para obtener sus objetivos económicos sexuales o de poder le es muy fácil para conseguirlo fingir que tiene emociones y que comprende a los demás las trayectorias de estos individuos dejan una cola de personas atormentadas arruinadas perseguidas violadas o traumatizadas se apunta a que esa falta de emociones provendría de una diferencia en el sistema nervioso una falta de conexión entre el sistema límbico la amígdala en particular relacionada con las emociones y la agresividad y la corteza prefrontal que controla los impulsos emocionales del límbico el origen de tal desconexión puede ser por lesión durante el desarrollo a causa de accidente o maltrato o por alteraciones genéticas pero para alcanzar el perfil del psicópata no parece suficiente esa predisposición biológica sino que son determinantes las condiciones afectivas y familiares durante la infancia el ambiente social y físico modulan la expresión del comportamiento del trastorno y llevarán al individuo a ser excesivamente egoísta o pasar a delinquir a torturar a manipular o a veces incluso a matar a pesar del dolor que provoca a su alrededor este trastorno sigue fascinando a gran parte de la sociedad muchos encuentran un cierto placer en oír y ver acerca de la vida de los psicópatas de sus conductas y es fácil pensar que hay algo de ellos en cada uno de nosotros tú has desarrollado algo que ahora se utiliza en todo el mundo lo llaman el PCLR o escala GER en realidad es un manual para identificar a los psicópatas eso es lo que es explícame las ventajas que son muchas pero también los inconvenientes que los hay el gran inconveniente es cuando se utiliza mal y se pone la etiqueta de psicópata a una persona de forma incorrecta y si esto pasa a formar parte del historial criminal la persona está condenada de por vida se tiene demasiadas connotaciones y significados negativos en el lado positivo es si suponemos que yo soy tu médico y creo que tienes la presión alta y te digo creo que tienes la presión alta entonces me preguntarás ¿esto es todo lo que puedes hacer? entonces te toco la frente y el pulso y me vuelves a preguntar ¿y no puedes hacer algo más? entonces saco el manómetro y lo tomo este aparato ofrece ventajas ¿no? pues es lo mismo que yo he hecho con mi test el PCLR es un instrumento que he creado para hacer todo lo objetivamente posible el diagnóstico de la psicopatía ¿y si aplicáramos la escala HER en todo el mundo llegaríamos probablemente a la cifra de 1% de la población total que padece psicopatía el mismo índice que el de esquizofrenia o incluso más ¿no? de esto es lo que estamos hablando es muchísimo en Estados Unidos eso quiere decir dos millones de personas es más de lo que nos pensamos y si piensas no sólo en el número de casos sino en su impacto si piensas a la cantidad de personas que afecta a la esquizofrenia a la familia a los amigos más próximos y a la propia persona a la que también crea un gran sufrimiento pero los psicópatas no sienten ninguna angustia personal ellos no tienen ningún problema el problema lo tienes tú y durante el resto de sus vidas afectará a cientos y cientos de personas y quizá a miles de manera que su impacto en la sociedad está fuera de todas las proporciones más allá del número de casos es increíble ¿no? vamos a intentar encontrar algún motivo que explique eso vamos a analizar el cerebro por ejemplo porque sé que en una investigación que habéis estado haciendo resulta que tienen un cerebro extraño creo que no es en relación a la estructura que es la misma que la de la gente normal pero su funcionamiento es de una manera diferente y en los últimos 8 o 9 años hemos estado analizando cómo funciona su cerebro y podemos establecer las partes que están activas cuando la gente procesa ciertas tareas o cierta información uno de los hallazgos más significativos es que mientras un psicópata intenta analizar algo que contiene una carga emocional ya sean fotos o palabras las partes del cerebro que se activan no son las mismas que la que se activa en la mayoría de personas lo que estás diciendo es que si le mencionas a un psicópata una emoción negativa como la violación parece ser que las áreas del cerebro que procesan este material son distintas a las de los demás en efecto y de hecho lo que sucede es que si a un psicópata le mostramos la palabra violación en la pantalla del ordenador la trata como una palabra neutra como las palabras mesa, silla o arma parece ser que hay muy poca diferencia en la forma que responden o en las partes del cerebro que se activan esto es muy curioso ¿por qué es así? tenemos los resultados de varios experimentos en los que enseñamos imágenes muy desagradables como escenas de crimen y las tratan a nivel de funcionamiento del cerebro como si estuvieran mirando algo normal y corriente como a un perrito o a un árbol también hemos descubierto que hay partes del cerebro que no activan y son las partes del cerebro asociadas al procesamiento de emociones el sistema límbico el cerebro emocional como se le llama popularmente o sea lo analizan lingüísticamente no emocionalmente el psicólogo Robert Herr es el creador del examen psicológico más utilizado del momento para identificar a psicópatas la escala Herr en este método se evalúa si un individuo cumple algunos de los 20 criterios establecidos en la escala Herr estos criterios no son más que rasgos característicos de la personalidad psicopática algunos ejemplos de ellos son la falta de empatía el encanto superficial o un egocentrismo extremo para llevarla a cabo el paciente es sometido a un cuestionario estructurado es entonces cuando el evaluador concede para cada criterio 0, 1 o 2 puntos en función de si el paciente no lo cumple lo hace parcialmente o lo cumple en su totalidad tras el test el evaluado adquiere una puntuación final que varía de 0 a 40 considerándose psicópatas a los individuos con calificaciones superiores a 30 recientemente se ha desarrollado una nueva prueba para detectar si la percepción de la violencia varía entre criminales psicópatas y aquellos que no lo son su resultado ha sido un éxito y tan solo 10 minutos parecen suficientes para reconocer individuos con trastornos psicopáticos este examen sencillo obliga al evaluado a clasificar palabras inagradables desagradables violentas o pacíficas por ejemplo es la palabra sangre agradable o desagradable y matar se cataloga como violenta o pacífica el tiempo requerido para asociar términos tanto de forma correcta como errónea parece ser mucho menor en psicópatas dejando constancia de la concepción anómala que poseen de la violencia nuevas técnicas en el campo de la visualización cerebral como la resonancia magnética han permitido relacionar la conducta psicopática con defectos biológicos así la corteza prefrontal vital para gestionar los impulsos presenta una reducida actividad neurotransmisores inhibidores de la conducta agresiva como la serotonina también parecen escasear en el cerebro del psicópata en definitiva los últimos avances en psicología y técnicas de imagen cerebral han facilitado la diagnosis de la psicopatía el reto ahora consistirá en la cura y la reinserción de los que la padecen hablemos de las terapias porque hay de nuevo algo increíble y fascinante tú dices que nos olvidemos de los programas de rehabilitación para estas personas porque muy probablemente funcionan al revés esta gente aprende como a engañar de manera que lo mejor es bueno no utilizar los programas convencionales de rehabilitación oye como les decimos esto a los jueces y a los encargados de custodiarlos en las cárceles y a los profesores que hablan y enseñan de estos temas tienes razón los programas tradicionales de rehabilitación ayudan muy poco a los delincuentes psicópatas y existen estudios que demuestran que delincuentes que siguieron estos programas acabaron cometiendo crímenes más graves que si no se hubieran tratado no es que el programa empeorara la situación es que el programa no era el adecuado y todo lo que hicieron es aprender nuevas formas de manipular a las personas pero no quiero que tú o la audiencia tengan la impresión de que no hay nada que se pueda hacer porque hay varios países como Nueva Zelanda el Reino Unido y Canadá donde están trabajando con programas diseñados específicamente para estos individuos uno de mis colegas y yo estamos trabajando en un nuevo programa que apela no a su sentido de la conciencia o su falta de empatía sino que se basa en el comportamiento sus maneras queremos cambiar el comportamiento es muy difícil pero hay que probarlo ya que lo único que hacemos ahora es encerrarlos a mucha gente les gusta esto a los psicópatas como no se les puede hacer nada se les encierra pero esto presenta un peligro para todos lo que queremos hacer es presentar unos programas adecuados que logren reducir la propensión a la violencia bueno la última pregunta es casi relevante dentro de este contexto porque lo que te iba lo que te iba a preguntar es ¿por qué tú has tardado tanto y los demás habéis tardado tanto en diferenciar el comportamiento de los psicópatas del resto de los criminales? ¿por qué os ha tomado tanto tiempo? la pregunta no es irrelevante y de hecho es una pregunta muy importante me gustaría tener una buena respuesta pero solo te daré algunas ideas tendemos a pensar que las otras personas piensan de la misma manera que nosotros y nos gusta creer que la gente es buena que son inherentemente buenos pensamos que si se les da una oportunidad todo irá bien algunas personas creen que si les damos un cachorro de perro un abrazo y un instrumento musical ya estarán bien no estarán bien esto es parte del problema y no todo el mundo es inherentemente bueno esto es difícil de aceptar no es que sean inherentemente malos es que algunas personas son más difíciles de socializar que otras y los psicópatas se encuentran entre los que son más difíciles pero uno de los problemas que existen para tratar esta enfermedad en concreto es que es difícil reconocerlos yo di una conferencia en Gales antes de venir aquí que tenía el título de serpientes vestidas con traje y hablaba del psicópata que no está en la cárcel sino el que está en el equipo de gestión o es un comercial o es un marido o esposa son personas que no reconocemos pero las víctimas si la reconocen normalmente cuando acabo de dar una conferencia me dicen cosas como acabas de describir a una persona que está en mi vida pero que no está en la cárcel los gobiernos y la sociedad quieren una salida fácil y una salida fácil es decir que todos estos problemas son económicos o sociales si invirtiéramos más dinero todo el mundo estaría bien pero esto no es así en un mundo perfecto el psicópata también sobresaldría ya que sería el depredador porque eso es lo que hacen se aprovechan de las personas podemos tener una utopía perfecta y seguiría habiendo psicópatas y esto esto es políticamente incorrecto si y no nos gusta utilizar el término psicópata aunque están en todas las áreas donde se puede obtener algo desde pozos con agua tierras de labranza o allá donde haya poder o prestigio donde se pueda obtener dinero habrá un psicópata bien vestido e inteligente que le atrae estas cosas y que lo hará muy bien para conseguirlo de manera que hay muchas áreas negocios política en las que el psicópata inteligente encontrará un hogar muy confortable las mujeres tienen más corazón que los hombres en realidad lo que han constatado los cardiólogos del hospital Gregorio Marañón de Madrid es que el corazón femenino es más resistente y más potente que el masculino la principal conclusión es que el corazón femenino cicatriza mejor tiene mayor capacidad de contracción y registra menos arritmias ventriculares que el masculino en el caso en que hombres y mujeres tienen idéntico pronóstico de insuficiencia cardíaca las féminas presentan menores tasas de mortalidad que los varones se trata del primer estudio en que se han analizado parámetros cardíacos teniendo en cuenta el sexo de los enfermos hasta el momento la mayoría de investigaciones se habían realizado básicamente sobre una población masculina a juicio de estos expertos la causa de la mejor preparación del corazón femenino podría radicar en el embarazo etapa en la que el músculo cardíaco debe realizar un trabajo suplementario importante diseño y reciclaje se unen para crear objetos y utensilios de última generación su principal ventaja es que son prácticos y cómodos pero sobre todo respetuosos con el medio ambiente los productos sostenibles se están convirtiendo en una tendencia en alza la idea es reaprovechar de forma útil todos los desechos que genera la sociedad de consumo y tras un proceso de reciclado acaban convirtiéndose en otros objetos totalmente diferentes por ejemplo en Gran Bretaña se está diseñando una gama de material escolar construida a partir de vasos de plástico ya utilizados también existen sofás hechos a partir de un componente que imita la madera y tejas fabricadas con latas de aluminio prensadas y es que en un futuro inmediato aparecerán productos procedentes de materiales de desecho que tras aplicarles tecnología de última generación se convertirán en bienes de consumo imprescindibles está claro que después de nacer la experiencia va moldeando la arquitectura del cerebro en la Universidad de California han identificado un gen que juega un papel esencial en el desarrollo cerebral y en los procesos de aprendizaje el descubrimiento aportará información muy valiosa sobre los desórdenes del aprendizaje la estructura de las neuronas se modifica mientras vamos aprendiendo y se van creando nuevas conexiones los neurocientíficos creen que estos cambios se inician cuando las neuronas se activan haciendo que los iones de calcio fluyan hacia el interior de las células el gen descubierto bautizado como Crest interviene a la hora de responder ante el calcio las neuronas que no tienen el gen Crest no se bifurcan ni crean dendritas cuando son estimuladas por el calcio la proteína que se fabrica gracias a este gen se produce en varias regiones del cerebro tras el nacimiento y en los adultos se encuentra en el hipocampo zona que juega un papel esencial en los procesos de aprendizaje y la memoria los ingenieros aeronáuticos buscan las máximas comodidades para los astronautas de la estación espacial internacional lo último que han ideado es un robot que ayudará a los viajeros espaciales en sus paseos por el exterior de la instalación según los expertos se trata de proporcionar a los cosmonautas dos ojos dos manos y dos brazos adicionales de tal manera que tendrán mayor movilidad en sus tareas los trajes que llevan los cosmonautas dificultan mucho sus movimientos por lo que un robonauta como ha sido bautizado el ingenio humanoide incluso podrá sustituir algún compañero en los paseos espaciales las maniobras del robot se controlarán desde el interior de la estación por un astronauta que gracias a técnicas virtuales sentirá como si estuviera realmente en el exterior el robonauta tendrá más de un centenar de sensores en cada brazo y un sistema de reconocimiento de voz que le permitirá comunicarse en todo momento con los habitantes de la estación el primer robot podría viajar al espacio dentro de cinco años con mayor frecuencia se registran apagones y sobrecargas en la red para solventar estas situaciones de emergencia se ha patentado un aparato que controla de forma automática las fluctuaciones en la red eléctrica son chips inteligentes que se incorporarán en los enchufes y realizarán un seguimiento de las fluctuaciones de la red eléctrica el chip al detectar cambios de potencia desconectará automáticamente ciertos aparatos domésticos para que se estabilice la red y evitará apagones masivos en general las redes no están diseñadas para gestionar la carga que en estos momentos están soportando por lo que en breve se tendrá que mejorar la arquitectura para amoldarse a la nueva demanda y hacerla más potente la falta de suministro es uno de los principales problemas que afrontan grandes ciudades y localidades con muchos turistas se espera que en dos años en España se pondrá a punto un sistema de distribución eléctrica totalmente actualizado millones de mujeres de hombres de niños sufren el dolor la humillación la ansiedad que les infligen los psicópatas que se han encontrado en su vida y es un problema que apenas estamos levantando el velo Vicente y has oído lo que decía Ger que ni él sabía muy bien que hacer claro porque los psicópatas en buena medida no manifiestan su comportamiento de manera pública salvo que sean criminales se les capturen y se les diagnostique como tales un número muy importante de psicópatas probablemente la mayoría están integrados es decir han tenido la oportunidad de vivir en un ambiente donde se han socializado donde han hecho sus estudios con mayor o menor fortuna y están aceptados como personas entre comillas normales pero claro la psicopatía incluye una personalidad muy especial y es justamente la razón por la que millones de personas como tú has dicho pueden estar afectadas por su contacto con ellos oye pero Luis tú tratas sobre todo otro tipo de delincuencia o digamos de disturbio que son los violentos ¿no? los grandes asesinos ¿en qué diferenciáis? ¿por qué el psicópata es un caso tan especial? ¿qué es lo que le distingue de otros delincuentes? sí pues es un tema de bueno los delincuentes pueden ser de varios tipos ¿no? entre ellos están los psicópatas digamos el principal componente de la delincuencia es la psicopatía luego están los sociópatas que tienen poemas sociales hay gente con marginación con otros poemas gente con toxicomanías pero yo diría que el principal grueso de la delincuencia está precisamente en los psicópatas en los trastornos de personalidad ahora ¿por qué hay psicópatas que son tan graves tan acusados mientras que otros pueden llevar como ha dicho Vicente una vida social más o menos normalizada? pues la diferencia es una diferencia de cantidad es decir hay psicopatines y psicopatones como se dice vulgarmente es decir hay personas que su tendencia a la agresividad es tan elevada y que tienen tanta dificultad para controlar los impulsos que pueden llegar a matar pero yo le he oído decir a Vicente que tus psicopatines pueden ser más psicopatones claro porque es muy importante efectivamente Eduardo es muy importante cuál es el lugar que ocupen en la jerarquía social es decir lo que dice Luis es verdad desde el punto de vista del ciudadano corriente una persona que tenga un grado muy elevado de agresividad de necesidad de estímulos de necesidad de dominio para sustituir su ausencia de emociones pues tiene más probabilidad de convertirse en un gran asesino son los asesinos que le ha estudiado en su libro Asesinos en serie pero aquellas personas como analizo también en mi libro el psicópata aquellas personas que pueden llegar a ocupar puestos altos en la jerarquía por ejemplo del ejército de la policía de la política del mundo de las finanzas pueden causar auténticos estragos por ejemplo gente como Milosevic como Saddam Hussein probablemente sean personas con un diagnóstico de psicopatía esta gente ha llevado la ruina a la destrucción y a la muerte a millones de personas y en la historia tenemos casos así entonces el psicópata integrado en la medida en que controle su agresividad si no es un estadista o alguien muy importante es verdad que no matará pero puede humillar puede causar mucho mal destruir destruir puede y una cuestión muy importante es que mientras que el asesino en serie al final es capturado después de haber matado un número determinado de personas muchos de los abusadores de niños de los maltratadores de mujeres muchos de los que están cometiendo delitos ocultos que difícilmente salen a la luz pueden probablemente tener una personalidad así oye pero vamos a ver porque a mí lo que me me asombra de este de este tema es que lo que estáis sugiriendo es que las personas no son inherentemente buenas o sea vosotros lo que estáis diciendo es que hay unos personajes que no tienen conciencia ni compasión y que a lo mejor proceden de un ambiente familiar perfectamente estable que no hay que ni son pobres ni son oye de una raza maltratada exacto y eso y luego me lo ponéis peor porque me estáis diciendo con Ger que no hay nada que hacer o sea que a este señor que no tiene conciencia que me oigan los funcionarios de las cárceles y y de los ministerios y las familias anonadadas por este tema que me oigan porque estáis diciendo que no hay manera de devolverle ni la conciencia ni la posibilidad de empatía de ponerse en el lugar de los demás vamos a ver yo creo Eduard que la ciencia ha demostrado hasta ahora sobradamente que el ser humano no nace ni bueno ni malo nace con unas propensiones o unas tendencias que si no se canalizan bien pueden llegar a una agresividad y a un comportamiento explotador de los demás pero dado que podemos socializar dado que podemos desarrollar una cultura hemos creado una moral y una ética para regirnos y los sentimientos podemos canalizarnos para fomentar ese potencial de solidaridad que también tiene el género humano ahora bien los psicópatas representan el lado más oscuro del ser humano puesto que estas personas por las razones que sean se revelan como necesariamente depedradores del resto de la especie es como una parte de nuestra naturaleza que no tiene esa capacidad de desarrollarse para la causa digamos del bien de la solidaridad de la compasión etcétera y esto precisamente es por lo que el psicópata es el ser humano más peligroso que existe sin ninguna duda puede estar en la medida en que su ambiente le provea de las satisfacciones necesarias puede estar integrado y no ser especialmente peligroso si a través de sus actividades y de las relaciones que tiene él se encuentra satisfecho pero que ocurre como los casos que Luis analiza que ocurre si necesita algo que no le da a su ambiente de relaciones normales entonces se convierte en un asesino en un depedrador puede matar puede violar puede actuar sistemáticamente o bien si él está integrado puede utilizar su enorme poder para causar mucho mal en esas esferas del poder a la que antes hacía referencia Luis y tenemos algún indicio quiero decirte porque los especialistas los neurólogos los psiquiatras forenses vuestra comunidad me está diciendo esto no surge de pronto a los 18 años o a los 20 años de pequeño a una edad muy tierna ahí sale pero antes antes de decir tengo un niño psicópata hay algún 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 trastorno estoy pensando ahora en el déficit de atención con hiperactividad por ejemplo que me diga oye trátalo corriendo porque esto pudiera dar lugar más tarde a un psicópata si efectivamente se ve que ya desde la tierna infancia que un niño puede ser psicópata hay unos indicadores de riesgo unos o factores de riesgo que puede llevar a una persona luego a ser agresiva y conflictiva por ejemplo los problemas en el parto es decir los partos con hipoxemia con problemas de falta de oxígeno en el parto los maos tratos infantiles sobre todo que generan problemas de cortisona hay un aumento de cortisona en la sangre un niño que hasta los 3 años ha sido maltratado por sus padres este aumento de cortisona lesiona las neuronas y este niño seguramente tiene más dificultad para controlar los impulsos cuando sea mayor y también algunos niños presentan lo que tú has nombrado muy bien Eduardo que se llama trastorno de hiperactividad con déficit de atención que son niños muy inquietos son niños que tienen mucho fracaso escolar porque les cuesta mucho concentrarse se están moviendo continuamente están tocando las cosas de la escuela robando objetos de los demás etcétera entonces estos niños tienen un cierto riesgo no de ser psicópatas sino de padecer con posterioridad un trastorno de personalidad dentro de los muchos tipos de trastornos que hay permíteme lo interesante y lo problemático con respecto a la psicopatía es que en efecto ha comentado muy bien Luis como determinadas lesiones neurológicas pueden desarrollar pues una incapacidad posterior para aprender las normas para relacionarse adecuadamente con la gente etcétera pero todas estas personas de las cuales nos ha hablado Bob Herr lo que mostramos es que su cerebro funciona de una manera diferente pero no sabemos por qué oye y cuando no funciona pasa lo que pasa y la genética nos da nos da una una clave para ver quién lo hizo quién era el asesino y es el experimento de hoy en redes desde los guisantes de Mendel la genética ha evolucionado no sólo para conocer los fundamentos de la herencia sino porque puede establecer con precisión la identidad de una persona tanto es así que no se concibe ya la investigación criminal sin la genética forense gracias a los adelantos de la biología molecular cuando en el escenario de un crimen se encuentran restos biológicos como pueden ser sangre semen cabellos se puede determinar si pertenecen o no a un sospechoso por comparación de fragmentos de ADN estamos en el Instituto Nacional de Toxicología de Barcelona para estudiar el caso hipotético de una reyerta hemos recibido en el laboratorio una serie de muestras manchadas de sangre que pertenecen a una determinada persona pretendemos determinar si los restos de sangre que aparecen en esas prendas son de una determinada víctima relacionada con el asunto para ello procedemos a lo que es la extracción del ADN que se encuentra en esas manchas de sangre este proceso tiene por objeto fundamental liberar el ADN de esas manchas de sangre posteriormente una vez que tenemos ese ADN liberado lo que intentamos es amplificar multiplicar ese ADN esto es fundamental porque la mayor parte de las muestras en el laboratorio forense vienen con una cantidad de ADN muy pequeñas por lo tanto necesitamos multiplicar amplificar ese ADN para ello utilizamos una herramienta fundamental también en la biología molecular que es la PCR reacción en cadena de la polimerasa la PCR o reacción en cadena de la polimerasa es básicamente un proceso que realiza miles de copias de ADN ahora bien no copia más que los fragmentos específicos y concretos que interesan al investigador en este caso se van a multiplicar y secuenciar para ser comparadas 17 variables genéticas de la muestra inicial de sangre con la de la víctima una vez que tenemos este resultado se trata de comparar ese perfil genético de esa mancha de sangre con la muestra de referencia la muestra de la víctima si existe una coincidencia lo valoraremos estadísticamente si no existe coincidencia en esos dos perfiles daremos una exclusión en este caso la sangre extraída de las prendas recibidas coincide con la sangre de la víctima a partir de ahí con esta coincidencia de perfiles genéticos será el juez quien decida si el portador de la ropa es inocente o culpable seguimos en redes de un tema terrible hoy que es el de los psicópatas y no hemos tocado todavía un tema angustioso que es que pasa en los tribunales con unos personajes que como decía Vicente no está claro que tengan una lesión que les haga vamos que explique su comportamiento que hacen los jueces yo tengo entendido que en Estados Unidos si si te declaran psicópata si gente como vosotros allí decís es un psicópata claro lo tiene mal lo tiene mal desde el punto de vista de libertad condicional o o o o o o de soltarle ¿no? y lo tiene mal en cuanto a programas porque Ger una de las cosas terroríficas que me dijo es que los programas de educación de de que se dan a los psicópatas muchas veces es peor si es un programa convencional porque en realidad le enseña le descubre más maneras de hacer mal ¿no? en España ¿qué pasa? ¿qué hacen los jueces? pues tradicionalmente la jurisprudencia del tribunal supremo ha considerado siempre que el psicópata era imputable es decir que el psicópata era responsable de sus actos porque de hecho el psicópata cuando actúa cuando comete un hecho delictivo lo hace con pleno conocimiento y con plena voluntad es decir sabe lo que hace porque además es muy inteligente y sabe por qué lo hace esto lo diferencia del psicótico el psicótico es el individuo que está fuera de sí el individuo que ha perdido el sentido de la realidad este no es el psicótico el enfermo mental este sería inimputable pero el psicópata generalmente es condenado es condenado porque se considera que actúa con pleno conocimiento y con buena voluntad ahora bien los jueces por supuesto que saben que los psicópatas son enfermos lo saben y muchas veces y hay alguna sentencia que considera que el psicópata se le aplica lo que se llama atenuante analógica que es una pequeña atenuante que baja muy poquito la pena pero permite aplicar lo que se llama una medida de seguridad es decir permite considerar que este psicópata es susceptible de un tratamiento y por tanto pues se puede hacer algo con esta persona oye con tus asesinos en serie algunos de los cuales son psicópatas no todos ni mucho menos ¿recuerdas el caso de uno que era psicópata? vamos o que vosotros declararíais es un psicópata ¿y qué le pasó por ser psicópata? sí sí por ejemplo pues un psicópata puro del libro de este libro pues sería un individuo que mató por ejemplo al dueño del local donde tenía un negocio para no tener que pagar el dinero después mató al cabo de un tiempo mató a un inspector del trabajo porque le reclamaban las nóminas de la seguridad social poco después mató a su pareja el latido desde un balcón simulando un suicidio pues porque no le interesaba salir más con esta chica es decir el psicópata cuando mata lo hace simplemente para conseguir un bien lucrativo lo hace por egocentrismo ¿y el juez que hizo o los tribunales quiero decirte ¿lo consideraron un atenuante un agravante el que era psicópata no lo dejaron este caso fue un caso muy atípico porque no sé las pruebas no estaban bien hechas hay que repetir el juicio pero luego murió este individuo murió porque fue asesinado después el propio psicópata pero en general los jueces los condenan claro lo condenan pero es una forma la condena es para proteger a la sociedad porque claro si nosotros por ejemplo fuéramos a la cárcel y consideramos a los psicópatas enfermos y abriéramos las puertas de la cárcel entonces generaría una gran inseguridad ciudadana y entonces como forma de protección de la sociedad los jueces lo único remedio que tienen es pues considerar imputables a los psicópatas el concepto de enfermedad es un concepto un poco complejo porque la cuestión con el psicópata no es que a diferencia del psicótico por ejemplo un esquizofrénico él pierde contacto con la realidad es decir él es plenamente consciente de lo que hace él quiere hacer lo que sus actos demuestran solo que no le importa es decir así como una persona con una esquizofrenia o una psicosis pierde su sentido de la realidad y por consiguiente la diferencia entre el bien y el mal de algún modo desaparece el psicópata sin embargo es plenamente consciente sabe que lo que está haciendo es un delito que es moralmente equivocado pero eso a él no le importa no le concierne entonces claro el concepto de enfermedad tradicionalmente se entiende como aquella persona que es digamos incapaz de ser de controlar y de ser consciente de sus actos y en el psicópata sin embargo lo es bueno y los hay y los hay que son o han sido muy famosos psicópatas famosos en el siglo XV el príncipe rumano Vlad el emparador origen del personaje literario de Drácula empaló a 100.000 personas en 6 años enemigos turcos adversarios políticos o simples súbditos cuya conducta desaprobaba esta gran impunidad de la que disfrutaban los nobles permitió a la condesa húngara Elizabeth Bathory torturar y asesinar a 650 muchachas en cuya sangre se bañaba para conservar su juventud como Vlad Bathory era una verdadera psicópata incapaz de sentir remordimientos ante su conducta ambos alimentaron la leyenda de los vampiros el mito de los hombres lobo también se ha nutrido de asesinos sin conciencia en el siglo XVI dos casos pasaron a la historia Gil Garnier y Peter Stuber asaltaron a niños por los caminos de Francia y Alemania y los devoraban uno de ellos incluso llegó a matar a su propio hijo y comerse su cerebro y ya en el siglo XX se han registrado casos similares durante la segunda guerra mundial y en medio del caos urbano de Berlín Georg Grossman mató a más de 50 mujeres para vender su carne por las calles de la ciudad Fritz Hartmann tuvo la misma idea pero se inclinó más por los hombres con los que mientras eran mordidos en la yugular alcanzaba el orgasmo pero no todos los asesinos múltiples han sido tan sangrientos las mujeres suelen ser más refinadas existen numerosos casos de criadas y enfermeras aficionadas al veneno capaces de asesinar a familias enteras bien por quedarse con sus posesiones o por el misterioso placer de matar algunas incluso llegaron a acabar con sus propios hijos para cobrar sus seguros la más célebre fue Louise Pitt llamada la duquesa de la muerte que además de matar a dos de sus maridos fue capaz de inducir al suicidio a cuatro hombres perdidamente enamorados de ella pero sin duda los más célebres psicópatas están relacionados con crímenes sexuales ya que el destripador es el más conocido de todos pero los ha habido mucho más prolíficos en los años 70 Ted Bundy el atractivo y culto universitario violó y asesinó a 28 chicas antes de ser atrapado y John Wayne Gacy que ejercía de payaso en fiestas para niños torturó y mató a 33 chicos en el sótano de su casa en Sudamérica Pedro Alonso López llegó a violar y estrangular a más de 300 niñas las razones que se esconden detrás de estos instintos pueden ser muy variadas Heinrich Pomerenke tras ver la película Los 10 mandamientos sintió un impulso irrefrenable que le hizo atacar a más de 15 mujeres en sólo un año y Charles Manson creyó leer en el disco White Album de los Beatles un mensaje apocalíptico que le impulsó a matar a veces la soledad puede despertar ciertas mentes enfermas es el caso de Jeffrey Dahmer el famoso carnicero de Milwaukee según su propia confesión la falta de compañía le impulsó a coleccionar partes de sus víctimas para no sentirse tan solo para el psicópata cualquier motivo es bueno para matar psicópatas famosos yo sé que no acaban de tragar como yo que no se puede hacer nada bueno digamos que especialistas como Herr dicen yo no puedo devolver la conciencia al que no la tiene que más yo no puedo hacer que este señor sea compasivo y entienda el sufrimiento de los demás se ponga en su sitio pero dice el propio Herr estamos empezando a poder tratar el comportamiento o digamos manifestaciones como la irritabilidad que más la impulsividad la impulsividad sobre esto podemos podemos hacer algo Luis pero algo algo yo diría que en los últimos años se están abriendo unos caminos interesantes en el tratamiento de la psicopatía uno es conductual y otro es farmacológico un tratamiento conductual no sé si estás de acuerdo tú en esto Vicente pero que se está utilizando en Estados Unidos es la disciplina las técnicas de disciplina aunque esta disciplina está un poco pasado de moda a nivel docente se ha visto que niños delincuentes jóvenes que se someten a un campamento de verano muy duro que dura 6 meses o sea un campamento que dura mucho tiempo no solamente desde verano pero a un sistema de disciplina muy férreo pues se ha visto que incluso un 70% de estos delincuentes habituales cuando están sometidos a este régimen férreo de disciplina dejan de delinquir y luego también se están empezando a investigar fármacos que pueden mejorar la conducta impulsiva la conducta desadaptativa lógicamente no curan la psicopatía pero son un tratamiento sintomático entonces dentro de estos fármacos están los medicamentos que se dan para la esquidofrenia los antipsicóticos pero que se dan a dosis pequeñas medicamentos como la risperidona la lanzapina etcétera se dan dosis pequeñas también se utilizan algunos medicamentos antiepilépticos como la garbamazepina la garbapentina etcétera son medicamentos que pueden mejorar la impulsividad pero no curar la cuestión es la psicopatía la psicopatía tiene dos grandes componentes un componente que tiene que ver más con la personalidad básica que tiene que ver con las emociones la conciencia la insensibilidad ante las emociones etcétera y un componente conductual Herr y la investigación actual lo que dice es no podemos cambiar la personalidad básica de un psicópata si no tiene conciencia no la va a tener si no puede sentir emociones humanas básicas no las va a tener pero lo que sí que podemos hacer es ayudarle a que se controle lo que sí que podemos hacer es que él de una manera egoísta piense a mí me conviene seguir delinquiendo seguir cometiendo delitos siendo una persona muy violenta o no entonces la investigación actual lo que dice es vamos a enseñarle no a que sea una mejor persona de fondo pero sí una persona que egoístamente le interese cumplir con la ley y no delinquir esta es un poco la idea pero claro con los delincuentes que son ya actuales pero mucho más importante es qué hacer precisamente desde el punto de vista de la prevención más primaria para evitar que haya sujetos que ese potencial que puedan tener de violencia de manera vamos a llamarle innata o heredada no se concreta yo creo que eso puede tener mucho más interés que lo que podemos hacer ya con un señor de 18, de 20 o de 30 años que ha desarrollado un potencial ya muy fuerte el problema el problema sigue siendo el de los psicópatas que no han tenido un entorno familiar inestable por ejemplo sino que lo han tenido perfectamente estable y aquí ni tus fármacos ni no no y estamos realmente muy muy al pairos lo único que podemos hacer es conocimiento del problema divulgación del trastorno por ejemplo una vez que apareció algunos libros entre ellos el mío mucha gente se pone en contacto conmigo y me dice oye yo he vivido este caso estás describiendo a sujetos por los que yo he estado pasando experiencias durante muchos años ocurre como otros trastornos que no se conocen sin embargo el psicópata vuelvo a repetir es el ser humano más peligroso que existe porque es la única persona a la que no le importa en absoluto considerarte como un ser humano él te va a tratar como un medio una cosa te va a tratar como un medio Eduardo me gustaría incidir en un tema muy importante de la prevención de la psicopatía es un tema importante sobre todo a nivel de los educadores en la escuela y es que la escuela nos enseña muchas cosas pero cosas de tipo competitivo a ser los mejores a ser los más guapos a ser los más ricos pero se han perdido los valores humanos en la escuela entonces se está viendo por ejemplo en nuestro país hay un incremento espectacular del tema de asesinos en serie que el asesino en serie sería la máxima expresión de la psicopatía entonces ¿cómo se puede prevenir esto? pues sobre todo se podría prevenir que en la escuela se enseñen valores humanos es decir a ser solidario a ser persona pero no a ser el número uno y a ser lo mejor es decir nuestra sociedad pero el psicópata eso son fish como dicen los franceses esto agrava yo diría que la sociedad competitiva agrava a la psicopatía claro yo creo que efectivamente lo que está comentando Luis es que una sociedad que exalta los valores de la psicopatía facilita el que la tendencia a la psicopatía se desarrolle y tenga un mayor caldo de cultivo oye a lo mejor a lo mejor resulta que el mayor descubrimiento de la historia el tema de la cuestión que tenemos abierto en redes y que vamos a concluir ya la próxima semana y para pasar a otro concurso a lo mejor a lo mejor será el día en que los neurólogos los neurocientíficos nos descubran por qué por qué estalla en edades tan tiernas la psicopatía y qué es lo que se podría hacer si se puede hacer algo y qué es Tenemos, yo que sé, tenemos cantidades de propuestas, nos damos de tiempo esta semana y la siguiente para que personas como Sergio García Villamor, de donde es, de Vitoria, que nos explica muy bien, razonado, por qué el fuego fue uno de los grandes inventos. Pero les dejamos una semana de plazo para que nos sigan mandando sus maravillosas ideas sobre cuál ha sido el mayor invento de la evolución de la especie humana. Y con esto les dejamos hasta la próxima semana. ¡Gracias!